Hoy me encuentro en Santa Cruz del Quiché, comprando materiales para realizar mi primera ceremonia maya. Gracias a Elena Ailón, amiga personal, que me contactó a Doña Isabel, a quien pronto conoceremos. Por ahora, acompáñenme a recorrer un poco las calles de Santa Cruz del Quiché y visitar la venta de materiales para ceremonias mayas. Esta historia e imágenes ya están plasmadas en mi libro, Hacia Nuestras Raíces. Espero la disfruten y al mismo tiempo conozcan sobre la cosmovisión maya. Miren, necesito tres bolsas de pongo. Traje mi bolsillo. No, no se le ha hecho mal. Carlos le presento a Ventura. Ventura. Mucho gusto, Ventura. La familia de ellos, una descripción de las ventas materiales. Interesante, ¿verdad? Una libra de azúcar, una libra de candela de cebo y ahora le voy a pedir media de siete colores. Rojo, media, media de amarillo. ¿Nero? Sí. ¿Cincuenta es el número? La cantidad que puede denominar. ¿O lo más? Una botellita de agua de retiro blanco. ¿De retiro blanco? ¿Cómo sería ese? No, no, entonces no es de retiro, es de Florida. ¿Qué más? Una libra de palitos. Ya sabes dónde está todo, ¿verdad, Ventura? Sí, como aquí nos mantenemos siempre. ¿Qué más? Cuatro puros de los grandes. Eso es suyo. Media de incienso. ¿Y romero tiene? Regáleme cuatro onzas. Qué interesante todo lo que hay y cada cosa tiene un significado para ciertas cosas, ¿verdad? Explíqueme esto, ¿qué es? Este es corteza de árbol con resina. Esto lo fabrican mucho por el lado de Momostenango, de Totonicapán. ¿Tú sabes todo para qué sirve todo lo que se vende acá? Como aquí en esto, crecioso. ¿Y cuál de todos estos productos es el más difícil de conseguir? Bueno, sería el puro. ¿El puro? A veces que viene roto, que no es el tamaño, no nos mandan lo que nosotros pedimos. Cuando escuchamos, se terminó. ¿Y qué lleva el puro? Depende de cuál, si es el chocolate o el de rosa o el delgado. Ah, porque hay de diferentes puros. El monte, el corriente, el especial. ¿Cuál es? Noventa y dos. Muchas gracias, Ventura. Aquí del parque, en unos quince minutos estamos por allá. Gracias, doña Isabel. Mucho gusto, doña Isabel. No tenga pena. Gracias por venir. No, y gracias a usted. Por la visita. Gracias a usted. Él es Lester. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Lester. Lester, Lester. Así es. Y Carlos. Mucho gusto conocerlos. Igualmente a mi Isabel. Nunca los he visto, pero gracias a Dios que... Sí, uno nunca sabe cómo es que se va a encontrar con otras personas, ¿verdad? Sí, es cierto. Pasa adelante. Gracias. Gracias. Que le va bien. Pasa adelante. Gracias. Pasa adelante. Hoy estamos cumpliendo un mes. Un mes. Un mes, exacto. Qué bueno. Un mes, exacto. Llevamos 14 familias visitadas. 14. 14 de diferentes etnias. Y hoy estamos empezando el mes, ¿verdad? Y pues, teniendo el honor de conocerla. Gracias igualmente, Carlos. Por el momento, pues, que gracias a Dios me recuperé todavía. Me quebré el pie, pues. Mira, yo ya tengo platino. Es que me caí en la calle. Se tronó de una vez y se quebró. Hoy salió un pedacito de hueso. Sí. Dios, yo sí sufrí tanto. De verdad que demasiado. A los tres años pude salir. Pero mi gente, ustedes me vienen a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Pero lo logré aquí atenderlos en la casa. Pero gracias a mis abuelos que me dieron valor. Que hacé esto, me dijeron. Hacé esto y te vas a recuperar. Y por el momento, pues, que gracias a Dios que me estoy recuperando. Sí, por los abuelos que me curaron. Tanto pedir perdón a ellos. Porque no sabemos a qué caemos. Sí, porque todos tenemos errores en este mundo. No estamos libres. Con permiso. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Una vez sentados, le comenté a doña Isabel sobre mi proyecto, del cual ella era parte. Sacó su nahual y hablando en idioma kiché, vi que contaba algo. Al finalizar, me dijo. Tranquilo. Ahí no hay problema. No hay enojo. Usted, sus trabajos, todos tranquilos. Necesitan más sabiduría. Más fuerza. Ya vamos adelantados. Hay que luchar. Sí. Porque Dios y los abuelos están al lado de ustedes. Si ustedes agarran un camino con los abuelos, también los abuelos se lo dan. Pero si ustedes agarran un mal camino con los abuelos, también se lo dan. Cuando hacemos esto, Carlitos, siete, son siete días tenemos que hablar. Son siete conteos tenemos que hablar. En nuestro idioma decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero los abuelos no. Ahorita estamos en el C, BAT, E, ACH, ICH, ZEKEN, ACHMAK. Son siete días. Doña Isabel identificó Minahual, según la fecha en que nací. Sacó un libro y me puso a leerlo en voz alta. Simboliza un buen día. Es camino, es destino, el que nos lleva a un punto fijo. Es el desarrollo de la historia que empezó en BATS y termina en TSI. Las personas que nacen en E son fecundados en CAT. Son buenos, hacen favores inmediatamente, enseñan el buen camino a otras personas, son caminantes, va de un lugar para otro, piden la orientación de Dios para otra persona. Piden a Dios todo lo que el pueblo necesita. Continúad vuestro camino y veréis de nuevo el lugar de donde venimos. Palabras del Populú. Qué intenso. ¿Ya vio? Sí. Usted es suyo de una vez porque no nada más su signo porque usted en todos lados agarra. ¿Ya vio? Ahí estamos todos. Ahí está su leyenda. Cada persona trae su signo. Porque mire en el quieja. Usted mire una niña en todos lados. Ahí para otro, agarra otro, trae otro, agarra otro, agarra otro. Ese no tiene la culpa porque es su signo. Ese es su nombre. Interesante, pero de verdad uno se identifica con el... O sea, me movió el tema. ¿Y hay figuras para acá, Nahual? Hay figuras del E. Este es el E. Aquí está, ve. Ahí está. El calendario maya es de nueve meses. De nueve meses. Nosotros estamos equivocados. Porque nosotros celebramos al año a los doce meses. Y no es así. Pero ahí Nahual es bien intenso. O sea, el del día de hoy es bien fuerte. No sé si usted lo leyó. Es el día de hoy. Hoy también le llaman el secretario mundo. Sí. Es que es día de los abogados. Sí. Por eso le dicen sí. Porque todos los abogados, los presidentes, secretarios, todos los que tienen sus trabajos en una institución, todo es el día de hoy. ¿Y usted cómo encontró mi día? ¿Cómo definió que era el E? La computadora. Porque hay libros que ya traen el calendario desde el 1950 hasta el 2040. Y entonces usted pone el 12 de enero de 1973, que fue la fecha que le di. Y ahí ya le sale el Nahual. Sí, y también en Internet ahora el Ministerio de Cultura y algunos otros le tiran. ¿Diciembre? No. Es que lo que ya está viendo es que, digamos, cuando a usted lo engendraron sus papás, había un Nahual. Es el día de ese Nahual. Esos son nueve para atrás. Y lo menciona acá, ¿no? Dice, las personas que nacen en E son fecundados en Kat. Ya veo de plan, ah, entonces en el Kat se engendró, seguro. Kat, kan, keme, kech, anil, to, c, bat, e, cabal. En el Kat se engendró, se sembró. Kat, kan, keme, kech, anil, to, c, bat, e. Su signo, su mero signo, va. E, ah, ish, sekin, ah, mak, noh, pehash, kabuk. En el ahpú tiene su mano, es capaz. De verdad que es capaz de cualquier cosa. ¿Será? Es valiente. Valiente. ¿Usted es capaz de quemar también su signo, donde se engendró el día de Kat? Ese es, él tiene derecho de quemar también. Lástima como no recibe su don usted, ay, Dios mío. Así como usted, ahorita está aquí, mañana a saber dónde. Y ese es su signo. Porque yo tengo uno de E. Ay, Dios. Es en cualquier lado se mete. ¿Tiene un hijo? Sí, tengo un hijo de E. ¿Y anda de...? Ahorita está para el norte. ¿Agarró para allá? Sí. Y cualquier cosa, él lo dice y lo hace. Por eso, ese es un gran camino para uno. ¿Y qué hace con las personas que nacen en un Nahual que es negativo? ¿Qué se puede hacer con esas personas? Es ayudarla, darle fuerza, ponerle fuego, pedir al Nahual. Y ojalá que... Que lo encamine. Que lo encamine, que lo guíe, que le da valor, que le da vida. Ese es lo que hacemos en la vida. Ese es lo que pedimos en el mundo. Así como estoy yo, yo nunca digo a la persona que... Bueno, si querés saber mi signo, te lo digo. No, no se puede. Ni su fecha es nacimiento tampoco, es... Porque eso es privado. Porque ahí, como hay gente, son malos. Por eso, a nadie lo cuenta uno. ¿Cuál es el signo de uno? ¿Cuál y qué fecha naciste? Si uno entiende y pretende respetar también ese tema, pues no es muy normal que uno ande con su Nahual acá, por ejemplo. ¿Verdad? Hay algunos, lo traen el signo, pero como la gente no lo saben, si es signo lo que traen. O hay quienes usan el signo, pero de otro. Sí, es de otro, no saben. ¿Y sobre el tema de la vara? ¿Usted tiene una vara? Sí, aquí... Pero no es vara de... No es una vara que uno se imagina. Son varas. Este es mi Nahual, yo que siempre lo uso. Este es mi signo, este es mi guillador. Este es mi platicador, que dicen la gente. ¿Eso solo lo tienen personas como usted, que son...? Son guilladores, son... Solamente ustedes tienen este tipo de Nahuales. Esto me entregaron a mí, cuando me entregaron. Mi guillador, pues, que él me entregó. Y esto... Y estos... Aquí lo tengo. Esto, ¿ve? Estos blanquitos. Ese es el signo de los 20 días. Aquí tengo yo 20 días. Que fueron los que hizo sus 20 ceremonias. Esto es... Podríamos llamarles un sagrado para usted, y solo usted lo puede tocar. Ah, sí. De tiene y que no. Este es sagrado. Porque nosotros a veces decimos que... ¿Para qué sirve esa piedra? Y no. Tiene un significado. Tiene significado. Tiene significado. Miren los abuelos. Ahí está el... 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 Ese es el papá. Ellos son los primeros abuelos. Doña Isabel, ¿y esto? Cuando usted ya no está en este mundo, ¿se queda con él o lo entrega antes? Bueno, el que hizo mi esposo, como él, se murió, pero aquí está el suyo. Es su Nahual. Es su Nahual. ¿Y el que está allá? Esto es de él también. También. Y ahorita lo voy a mostrar, es de él. Porque él es tremendo también. Que son veinte. Veinte Nahualitos tengo. Fue los veinte ceremonias que yo hice cuando yo recibí mi don. Ya esto ya es el valor de uno. Porque mire, tenemos el canil. Este es canil. Este es jade. Este es imush. Miren. Ahí estamos, los cuatro puntos. Y miren. Este jade. Este es el que usan los abuelos cuando dice que llueve. Cuando truena. Y dice que el padre creador, formador, cuando uno trae el malo, con esto lo mata. Mira. Y los rojitos. Ese es para ver cuál es el problema que uno trae. Por eso le digo Cuando uno recibe Carlitos Los conteo de esto Estos son los 260 días Que nosotros tenemos en los nueve meses Ese no solo nada más Carlitos Si por eso dice la gente pues Que como yo lo vi cuando mi esposo caminó Entonces yo dije No soy capaz Porque cuesta entenderlos ¿Por qué? Porque somos negativos No sabemos, no nos dejamos De verdad que Somos muy débiles ¿Por qué? Porque nos dejamos Lastimosamente lo que yo tengo De verdad a veces yo le digo a mis hijos Mucha, aprendan Ustedes estudiaron, tienen un estudio En cambio yo no No, eso es lo que a mí me afecta Porque hay palabras que no entiendo O no puedo responder No puedo traducir bien Eso es lo que a mí me hace falta Bueno mi papá Él me dejó de estudiar Pero como antes usted con los papás Habían chivos, habían vacas, coches Tenemos que cuidarlos No pudimos estudiar Bueno, cambiamos de tema El esposo de doña Isabel Él fue un AQIC Muy reconocido en la comunidad Él la instó a prepararse Para recibir su don Falleció hace algunos años Y doña Isabel Aún lo recuerda con nostalgia De todo le dieron Lo extraña a mi Isabel Pues si algo me acuerdo de él Mejor me voy con él en el ser Como ahí está presente él Y él lo dijo de una vez Yo no me voy al cementerio Porque vos sabés Cuántos años trabajé aquí Y cabal Ahí platicamos Mis hijos platicaron con un licenciado Y así pues nos dejaron Se quedó aquí en la casa Y es cierto nos ayuda Carlitos De verdad que nos ayuda Porque de verdad que ese hombre A veces me acuerdo de él Nunca se me ha quitado El carácter de él A veces yo me acuerdo de él Con sus ideas Con sus pláticas Pero ahora estoy Así como me dijo él el último día Luchar con tu vida vos me dijo Porque no sabemos rata a otro ¿Qué nos pasa? me dijo Y es cierto Nunca sabemos a qué llegamos Carlitos De verdad que uno A veces yo le digo a Elena Me costó Me costó Ya cumplió cinco años Nunca se olvida uno Sí Así dicen mis hijos Como yo Yo tuve Doce hijos Doce hijos tengo Nueve varones Tres mujeres ¿Viven los dos? No Solo ocho tengo Solo ocho Como yo pues Cuando fue el ochenta y uno Se murió mi primer esposo Y yo tuve seis hijos con él Que fue en la época De la guerra Que fue muy dura Yo sufrí Carlitos Ay Dios Yo sé que yo le digo a mis hijos Demasiado Gracias a Dios Que estoy viva Y gracias a Dios Que no tuve todavía Terminón Porque yo sufrí Mi hijo El mayorcito Cuando se murió Su papá Tenía ocho años El otro tenía seis La otra tenía cuatro Y la otra Tenía dos años El mayorcito Se murió El otro Como se fue en los estados Allá se murió Ahorita solo tengo Tres vivos Ya con mi primer esposo Pero se volvió a casar Que increíble Porque en la cultura Generalmente son más como Bueno Ya no volver Ya no volver Sí Y se enamoró Yo tengo treinta y dos años Cuando se murió Mi primer esposo Y gracias a Dios Pues que me dieron Martín y mi camino Él estaba soltero Él no tenía hijos No tenía hijos Y nos juntamos con él Después nos casamos Después volvimos a ver Nuestra vida con él Seis hijos con él Cinco varones Y es la única mujercita Que tengo Y gracias a Dios Por el momento Está todavía conmigo Toda la vida aquí Viví con mi esposo Martín Pero yo viví con mi esposo El primer esposo Allá en el otro En otra casa Lo mataron mi papá Y mis tíos Y mis primos Y mi esposo Ay Dios Yo sí sufrí Yo cuando se murió Mi esposo Yo estaba esperando Otro bebé Y eso se murió Yo sí que sufrí Tanto en esos tiempos Pues por el momento Gracias a Dios Que estoy Pero se ve que usted Más antes Más antes Temazcal usamos Sí Temazcal Y ahí se componía No Solo para bañarnos Usar una brasa Pero es tremendo Y entra uno A chilquear Pues Oh la comadrona Fue ahí Pero Gracias a Dios Uno se siente Como que si se muere Uno En Temazcal Pero con el calor Usted Tremendo Y hoy por hoy Doña Isabel Como Guatemala Como país ¿Cómo se siente usted De vivir en Guatemala? Por el momento Pues que todos Estamos tranquilos Comemos los tres tiempos No Bueno Aunque con sufrimientos Pero ahí estamos Sí Porque la gente Aquí son trabajadores Todos tienen trabajo Sí Aunque es sencillo Pero ahí está Pues tenemos Donde sembrar Tenemos donde Sembrar frijolitos Ahí donde vamos A traer una hoja Tenemos mazurquitas Tenemos frijolitos Eso es lo que tenemos aquí Doña Isabel Y cuando se hace una ceremonia Generalmente se da Una donación O es Tiene algún valor Por hacer una ceremonia Depende la persona Cuando nace En el corazón De uno Ahí no hay obligación No tiene precio Porque no es No es para negocio Esa es directamente La persona Nace en el corazón Cuánto es la ofrenda Que da Y estos libros Y estos libros que tiene ahí Don Isabel Tengo del Tengo del Popol Vuh Y tengo del Libro calendario Puedo ver Gracias No tengo pena No tengo pena Pesa 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 Si está en el idioma Que dice aquí Quiche Léelo No tenga pena Es que está en No lo entiendo En la pronunciación De la pronunciación Sí No lo entiendo Cierto 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 Recibí mi don Mi hijo pues Él se puso contento Alegre Y él me dijo Mamá si va a hacer eso Me dijo Yo estoy de acuerdo Con usted Si usted va a hacer El bien Me dijo Ahora si no Ahí sí que no me encargo De eso Entonces Cuando yo lo recibí Él mandó A traer la marima De Nahualá Eso sí Hicimos una fiestecita Bien bonito Pasó ese día Usted Y mi esposa Decía Pero qué alegre Ya viste Por bruta Por dejadez Me decía Sí porque recibir un don No solo nada más ¿Quién usted Ha visto Las ceremonias Vi Cobán En Altaverapaz Yo visité Una familia Quechí Y entonces Cuando llegué A la casa de ellos La abuelita Tenía un altar El altar Tenía Santos Y la virgen Habían varias cuestiones Que Vi como que era Una mezcla Al final Entonces me imaginé Que era un altar Católico Y también maya Porque creo que lo mezclan ¿Verdad? Así como usted tiene Una Una cruz Pero mire pues Voy a Aterrumpir la plática Mire La cruz tenemos Pero es la cruz maya No es la cruz de Cristo ¿Y qué significa la cruz maya? Mire El mundo El mundo Está redondo El que está parado Este es el hombre El que está de lado Es la mujer Tenemos Cuatro puntos Cardinales La salida Del sol La caída Del sol La salida Del aire La caída Del aire Ahí estamos Que usted se ha dado cuenta La cruz de Cristo Es otro No es igual que esto Porque esto es redondo Porque la cruz de Cristo Es un poco largo Y el que va por aquí Es poco Por eso dicen los guiadores Hay que conocer bien Cómo trabajaron los abuelos Hay que conocer bien Cómo nos dejaron los abuelos Mire el cuerpo que nosotros traemos todo Tiene su significado todo No solo nada más que los abuelos nos dejaron Porque miren los colores de las candelas Todo lo tenemos nosotros ¿Qué significa cada color? Mire Ahí le explico El color blanco Es El hueso El rojo Tenemos la sangre El rosadito La piel El verde Braneza Y la yema Que nosotros tenemos El azul Color del cielo Ahora el negro El pelo Y el amarillo Una persona Como somos diferentes De la piel Hay amarillo Hay blanco Usted me explicó un poco de esto Pero hay tantas cosas Sí, hay tantas cosas Y hay del bien y del mal también ¿Verdad? Yo no le digo que no hay No hay personas que hacen daño Hay Pero gracias a Dios Nosotros los abuelos Que nos dejaron una herencia Pues como mayas Que no hacemos es lo malo pues Todo pues hermano Que las hechicerías Que lo traen a uno Que se retire El santo es de madera Porque según la historia Él, su alma y su espíritu Están en los árboles Por eso es que Si usted va a ver Esos santos No son de cerámica Y muchos son de este árbol Con el que según la historia Él se fusionó Por lo que yo sé Es el único santo May Ahora en Chichicastenango Lo que tienen es que Como Chichicastenango Ellos sí eran Siempre ha sido La cosmovisión maya Su principal religión Pero la influencia Del catolicismo Ellos fueron más resistentes Y más astutos Porque atrás de cada santo Ellos tienen sus nahuales Por eso es que en Chichis Siempre va a haber uno Esa fusión Entonces decían al padre Si vamos a tener Nuestro santo Si padre Y atrás tenían Las piedras que ustedes ven Ellos lo ponían atrás Y entonces Allá hay un santo Por cada uno De los veinte nahuales Leí a Ruth Bunzel Que en el 45 Estuvo haciendo Una investigación En Chichicastenango Y ella sí documenta Literalmente Cómo hacía la gente En las ceremonias En la iglesia Antes habían unas Planchas de cemento Y cada plancha Tenía un porqué Una razón Entonces no era De que iban a poner En cualquier lado Y sí se siente Cuando uno va leyendo Y lo que ella escribe Que era muy Muy simple Pero muy puro a la vez Dos ceremonias Ajá Dos ceremonias Y las dos Fueron totalmente diferentes No Ese es por un negocio Por negocio Tenemos que usar Un frasco De color amarillo Entonces el otro Es por la enfermedad Por la enfermedad Es blanco Porque la señora Se va a ir a curar Les pedimos permiso A los abuelos Que ojalá Que ella Que va a encontrar Una buena medicina Ojalá Que el doctor Que lo atiende bien Y hay unos Le dan guaro A los abuelos Sí Eso está Viendo Que el licor No lo incluye usted En sus ceremonias Sí 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 lo uso Porque ese es El de los abuelos Porque ellos Los abuelos Juraron Con el guaro Juraron Con zacate Altamisa La hierbabuena La hierbabuena La verbena Ellos lo usaron Y nosotros Tenemos derecho De usarlo Atrás del fuego Y la chilca También se utiliza ¿Qué era la chilca? ¿O qué es la chilca? Una Una Es un Un palito Ahí lo tenemos Ahí está Sí, ahí la veo Sí, ahí está La chilca ¿Qué es eso? Ese es el El coralío Le dicen Tienen ya años Ay Dios Cuántos años Se extiende Son de los abuelos Ahora esto Esto es que me dieron Cuando yo recibí mi don Siempre esto es lo uso Esto tiene sus cuatro puntos Mira, trae la salida del sol La calle del sol La salida del aire La calle del aire Cuatro puntos trae Básicamente Doña Isabel Pues nosotros estamos a mitad De nuestro proyecto ¿Verdad? Son 25 familias Ya llevamos 15 Y pedir Ahí sí que al Ser Supremo Que pueda iluminarme Para poder terminar Todo Y poderlo terminar De una buena forma Sin ninguna Para eso es la ceremonia Para eso es específicamente Doña Isabel Vamos a empezar Así en nuestro idioma Queche Yo puedo explicar Yo le puedo decir Cómo es Entonces así vamos a empezar Trajo puro ¿Verdad? Sí Los puros es para combatir la envidia Sí, eso es para rechazar Por eso a veces la gente Pues nos dice Que somos Somos brujos Que si hacemos el mal hecho Pero nosotros no es así, Carlos Compró en Sarto también Esto es lo que yo pido Carlitos Por su trabajo Por sus vidas Por sus caminos Eso es lo que yo pregunto Ya le dije a Jao Y él es la madre tierra Y el ser supremo Porque él es que nos sigue El altar maya Él se llama Toj Por eso yo ya le avisé Para estar la familia Como una familia Vamos a estar Y que nos escuchen Los abuelos Este círculo Que estoy haciendo Carlitos Ese es De la madre tierra Porque está circulado Y eso Hay que desatarlo bien Porque si Si está amarrado Se deja No se suelta El dueño Del trabajo Y no usar cuchillo Por el respeto De los abuelos Porque si uno usa cuchillo Entonces no tiene fe Con los abuelos Porque miren los españoles Que mataron los abuelos Ellos con espada Y lo mataron Los siete abuelos ¿Y eso qué es Doña Isabel? Este es el copal Este es el mero copal Este es el romero Este es un zacate Que usaron los abuelos Este cura El dolor de estómago Y si uno tiene aire En el estómago También lo cura ¿Ya vio el cebo? Este lo utilizamos A los abuelos Que uno se va al cementerio Si no quiere llevar los colores Para eso está esto Pero el mero de lo nuestro Es ese Sin colores Sin colores Para poner a los abuelos El cementerio Si uno cree en los abuelos Y si no Ahí llevan veladoras Candelas Colores Pero el más original Es esto Nos faltó una cosa ¿Qué faltó? Un rosado Esto Esta es la salida del sol El color negro Es donde están los abuelos La caída del sol Esta es la salida del aire ¿Qué pasa cuando hace falta un color? No hace nada Carlitos Solo que como no se ajusta los siete Pero voy a decir a mi hija Me va a tener un siete adentro ¿Mi hija? El moradito Sirve para rechazar los malos Las envidias Mija, no echéme siete candelas Rosadas Vaya Mire ¿Cómo estamos sin el rosado? Hace falta Hace falta el rosado Por eso decimos Vamos a ofrendar Con los siete colores Ahí estamos Ahorita le voy a echar un poquito aquí Ahorita carlitos Usted pasa la candela encima Usted pide lo que usted su desee De su trabajo De su compañero El primer puro que usted pasa Aquí lo va a colocar Mire Aquí ve El segundo es aquí El tercero es aquí El cuarto es aquí Agarre un puro Usted puede parar No Pasa encima Yo me lo paso acá Ah, sí Todo, todo ¿Todo? Todo Parado Ajá Así es No solo ponen su cabeza Todo, todo Usted pide fuerza Pide su alegría Pide su energía Lo que usted quiera pedir Y luego lo puedo poner acá Sí Claro Eso Agarra el otro y hago lo mismo Sí, también Usted puede pedir sus huesos Sus Todo, todo Ahí también usted medita Lo que usted desea Entonces vamos a empezar Vamos a pedir a la madre La madre tierra Y vamos a pedir al supremo Ojalá que ustedes caminen Que guíen Que no encuentran accidentes Que no hay problema En sus trabajos Por sus hijos Por la familia Todo Por eso yo le digo Que en mi idioma A mí no hablo Pero como los conteo Yo le aviso Cada conteo Ajá Esos son 20 conteos Tenemos que hacer Buenas tardes a los abuelos Ahorita estamos en el BAT Carlitos Para pedir más trabajo Más ideas Más recuperación Ahorita estamos en el NOJ Estamos pidiendo más La sabiduría El entendimiento La inteligencia Ojalá su trabajo Va a completar su trabajo Y va a ver Ya avisó el juego Que sí su trabajo está No hay dolores No hay enfermedades Es lo que pedimos El Caguaco estamos pidiendo De sus dones Más 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 Estamos pidiendo Que los aguarda Que los guíe Que los protege Porque el Ajpú Él camina de día Él camina de noche El Ajpú Es la luna El sol Es el Ixbalanqué Las estrellas Que nosotros vemos Son Cuatro mil Millones De abuelos La pelastecita, la pelastecita, luego el cual ha hecho. Ahí sí que no hay engaño. Porque mire cuando uno, demasiado que está en un problema, le agarran a su candelita, ínquese, pide a los abuelos, pide a mi hijo el niño, por favor que me ayude, que me guíe, que me saca ese mal camino. Que me saque esa persona, que se baile. Entonces que tengan paciencia, su trabajo va bien, carvito. Muchas gracias, Doña Isabel. ¿Y eso qué es, Doña Isabel? Para lavarse las manos, orillas de fuego. Para quitar eso, mal las cosas. Vierta, chocita. Bueno, lave su mano, orillas de fuego. ¿A la orilla? Sí, sí. ¿Aca? Sí. ¿Así? Sí. Después lo echa ese poquito atrás, así. Como se me diste en la cabeza. Eso, va, hecha. Con todo, con todo. Manos y espiezitos. Hay otro poquito. Ya estamos, muchas gracias, Doña Isabel. Muchas gracias, Doña Isabel. Me siento contento. Me siento... Ahí estamos. Gracias, mi abuelo. Está feliz. Mojado, con agua limpia y natural. ¿Y le puedo preguntar, ¿sabes? Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Adivine. ¿Cuántos años tiene? Usted, tal vez andará por unos 50, 55. Ay, Dios, si fuera mi edad así, Carlitos, Jesús. ¿No? Tal vez me brinco todavía en la casa. Ya cumplí los 68. ¿Y usted se come los años? 68. ¡Qué increíble! ¿Cómo se dice gracias en K'iche? Maltiosh. Maltiosh. Ajá. Maltiosh. Yo me siento muy honrado de haber estado acá y conocerla. Cierto, gracias. Tiene un corazón muy grande y se da a querer, da así como un buen... La energía, pues, se capta. Una buena vibra. Una buena vibra, buena energía. Platicamos, pues, que gracias a la Jao estamos aquí, cerca de mi esposa. Andá eché la foto, mía. Su foto, tu papá. Y aquí específicamente lo enterraron. Aquí está él. Y mire, cuando de verdad, que cuando platicamos con él, ahí se paró él, mire. Él se paró ahí debajo del palito y yo me estuve aquí. Y mi hija lo vio que estamos practicando, el cuartel renocido. Aquí me van a enterrar y si no lo haces, lo que yo te digo, hay imposible. Pero yo quiero con marimba, con ceremonia. Alegre y es enojado. Mira. Sí, la muestra de él, de verdad, que le gana. Es duro. Es duro. Sí, mire. Pero ahí sí que tenemos que luchar. Y así a veces mi aburro ya, cuando no tengo que hacer nada. Mejor me vengo aquí. Sí. Está mejor. Ah, no quiere ganas, Carlitos, que nos pasó eso. O sea, él le entregó el don a 20 personas. A 19 personas. 19. 19. Ya solo uno me faltó. Uno para el Nahual. Eso. Y él nos dijo, me vas a ayudar. Si voy a cumplir con las 20 personas que ya entregue sus don, yo voy a hacer una fiesta. Voy a comprar una vaca y eso es todo lo que voy a hacer. Y ya no llevo a cabo. ¿Tienen alguna melodía de marimba de abuelos específicamente que sea? Tenemos. Maravillosa. Ay, pero yo sí que no aguanto escuchar. Ah, entonces no la pongamos. No, pero tal vez por ustedes lo hago. Porque no es la música de marimba que se ponen en una fiesta normal. No, no. Es directamente marimba de los abuelos. Dos veces lo soñé. Él me dice, ¿por qué estás triste? Me dice. Sé por qué ya no estás. No. Yo me río de vos que solo triste, solo pensando, solo babosado se está en tu cabeza, me dijo. Y no vas a pensar que yo estoy bien jodido aquí, no. Yo estoy alegre. Y yo no estoy muerto, me dice. Estoy yo en la casa. Me dice. Ese sueño cuando yo lo soñé, Carlitos. Yo sentí que era cierto. Me desperté como a las dos de la mañana. Puchicas, ¿dónde está Martín? Estaba yo diciendo. Y siempre le tiene sus flores ahí, ¿verdad? Siempre. Ay, Dios. Él, así como le digo, vienen personas, dejan sus flores. Ahora, ayer mi hija dejó sus flores. Y como no nos cuesta porque no nos vamos al cementerio. Aquí viene ya el primero de noviembre. Aquí se va a estar. Casi sus amigos vienen a dejar sus flores. Esto se llena de flores. ¿Y usted quisiera estar ahí a la par cuando...? Él me dijo. Él me dijo. Aquí voy a estar yo, me dijo. Aquí vas a estar vos y yo voy a estar. Enfrente. Ajá. ¿Y usted qué piensa de eso? Estoy en dos cosas. Porque mi primer esposo está enterrado en la estancia. Y ya él aquí. Mis papás en el cementerio. No sabe dónde. Que los hijos decidan. Ah, pues como eso les dije yo. Ya ustedes, depende de ustedes. ¿Para qué le digo que aquí? ¿Y para qué le digo que allá? Mejor ustedes verán dónde me van a dejar. Pero que sea no me meten en un panteón. No va para el panteón. No. No es lo que usted... No me meten en panteón. Porque me van a encerrar. ¿Y dónde se va el agua? ¿Dónde se va el polvo? Mejor. En la tierra. En la tierra. Gracias por la visita. A ustedes por atenderme. Gracias por la plática. Y gracias para compartir con las noches. Gracias por la gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! y 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 tanto así que se repitió en el 2017 logrando cubrir en esos dos años los 22 departamentos de Guatemala hoy empezaré una nueva aventura una nueva lección de vida conocer y documentar con fotografías las 25 etnias existentes en Guatemala 22 de ellas de origen maya tener este intercambio cultural con cada familia me permitirá una proyección general de nuestra riqueza cultural nuestras raíces y a la vez dignificar a cada familia representante de su etnia como un guatemalteco más que está luchando por salir adelante si te identificas con Guatemala y su cultura te invito a que me sigas en este viaje lleno de historias y compartas cada una de ellas y y y y y y y y y